Se viene dando últimamente mucho entre la gente lo que yo doy en llamar judo de conversación, que es cuando el contrario utiliza tus problemas para contarte lo suyo. Hombre, José, tío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me tienes preocupado, macho? Fatal, fatal, tío, porque tengo a mi padre ingresado. Ay, los ingresos, no me hables de ingresos, macho. El otro día tuve que ir a meter 50.000 euros en la gobiaza con el dinero en el bolsillo. Digo, claro, no lo puedo dejar en mi casa, pero macho, que estoy ganando dinero a las puertas y no lo puedo guardar en cualquier lado. Y al final, ¿qué fue lo de tu hermano? Pues nada, ¿se marchó a América, tío, no? Los viajes, tío, me toca un viaje, fíjate. La vuelta al mundo, los dos pagados, pues tres, cinco estrellas, primera clase, y dices, ¿cuándo lo hago? Pues tendré que tomar vacaciones y que se quede trabajando el gerente, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y lo de tu trabajo, tío, por cierto? Me han despedido, tío. Yo es que está la cosa muy mal, tío. Yo voy a tener que hacer un aire de esto, una regulación de empleo y echar a la gente a la calle, porque está la cosa muy mal y lo que no puedo hacer es perder como empresario, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, macho. Viene la cosa como viene en el caso, mira, macho. En fin. Te voy a tener que dejar, me voy que te voy a ir a la... Uf, hablando de irme, tío, pero a ti no es calla, macho, no te fijas, me tengo que ir, es que queda con una chavalita con un moradero, mira, me estoy pidiendo una semanita, pa, 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 pero es lo que tiene, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Oye, me voy, pero no nos dejemos, de verdad, no nos dejemos, tío, que me tienes... Joder, macho, te veo bien, ¿eh? Pero cuídate. Y me llamas, y lo que quieras, ¿eh? Venga. Adiós. Y después de este sketch, vamos a ver otro, pero hoy no. Mañana. Nunca de anís, con algodón, o si se puso.